¡Ey! ¿Cómo se los chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a Minecraft, pero en un bloque de ataque a los titanes. Este vídeo tiene que llegar a 3.000 likes para que hagamos otro one block de anime. Y suscríbete al canal para llegar a los 700.000 suscriptores. Tengo muchas ganas de poder transformarme en un titán, así que vamos a recoger bloquecitos. Y nos aparece un cofre, veamos qué es lo que hay dentro, unas instrucciones y comidita. ¡Wow! ¡Qué instrucciones más interesantes! ¡A la basura! ¡Qué asco! Yo creo que nunca me he leído unas instrucciones en mi vida. ¿Te crees que me las voy a leer en Minecraft o qué? Vamos a comenzar a crear nuestra isla, ya que tenemos que tener muchísimo cuidado. En cualquier momento puede aparecer un titán y reventarnos la cabeza, así que tenemos que crear un refugio. Pillamos bloquecitos y seguro que muy pronto nos sale una transformación. ¿Te imaginas que nos toca una forma de titán? La verdad que podría estar muy pero que muy guapo. ¡Vamos! ¡A romperlo y nos toca la forma! ¿Qué es esto? El soporte de las cuchillas del equipo de maniobras. ¿Creía que me iba a tocar una forma de titán? Si no me equivoco, creo que esto ahora mismo no nos sirve, pero antes vamos a crear una mesita de crafteos. Y la colocamos junto al cofrecito por si acaso tenemos que guardar cosas. Recogemos madera y lo que vamos a hacer para tener más bloques, como siempre, es convertirla, pero luego pasarla a losas que con 3 bloques podríamos pasar a tener 6. Y hacer muchísimo más grande nuestra isla. Como en este skyblock no aparece piedra, creo que el refugio no lo tendremos que hacer de tierra o madera. Así que vamos a alargar un poquito por aquí la zona. Y nada más que podamos, comenzamos a crear la base. Como parece que un titán estamos completamente muertos, si es que no tenemos ni armas. ¡Vamos, vamos! ¡Me tiene que tocar una forma de titán! ¡Espera! ¿Qué ha salido? ¡Oh! ¡Antipersonal! ¡El equipo de maniobras! Si no me equivoco, esto parece una pistola. ¡Agáchate para lanzarlo! Por ahora no podemos usarlo ya que no tenemos el equipo de maniobras. Así que continuamos rompiendo más bloquecitos. ¡Y mira! ¡Han aparecido aldeanos! ¡Menos mal que no sois titanes! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Podrían llegar a comernos! ¡Quita vaca! ¡Tengo que conseguir una forma de titán! ¡Se viene la siguiente forma! ¡Por aquí tenemos el titán fundador de Ymir Fritz! ¿Me puedo equipar la forma? ¡Tres, dos, uno! ¡Click derecho! ¡Qué! ¡Nos hemos transformado en el titán fundador de Ymir! ¡Es tan, 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 tan! ¡Pero tan grande que no se le ve en la pantalla! ¡Cuidado que nos vamos a caer, Karo! Creo que esta forma es bastante incómoda para utilizarla y recoge las láminas. Ya que con ellas podremos crearnos las espadas del equipo de maniobra. Chicos, esta forma es demasiado grande. Creo que por ahora será mejor que nos destransformemos. ¡Ya tenemos más maderita! Por desgracia, con la forma de titán, hemos tirado a los pobres aldeanos y se han caído al vacío. Lo siento mucho, no era mi intención. Estaba en forma de titán y cuando me transformo no puedo controlarme. Además, creo que voy a comenzar a poner las murallas. Están perfectamente en este sitio. La altura tiene que ser bastante para que no puedan pasar los titanes y aquí pondremos una puerta. Así que como no tenemos madera por ahora, vamos a conseguir más cosas. Un poquito más de madera y ya vamos a poder crear una puerta. Karo, date la prisa más grande del mundo. Se está haciendo de noche y los titanes pueden acechar. Ponemos dos puertecitas, perfecto. Ahora lo único que me falta sería poner una especie de barrera protectora. Aunque luego la haremos más grande, pero es que si no la ponemos vamos a morir. Puede que nos salga algo interesante. De nuevo la pistola, que no me interesa. Yo lo que quiero es una forma de titán épica y que por lo menos quepa la isla, que nos ha tocado una gigante. Cerramos por aquí la zona y también vamos a vallar el techo. Si aparece un titán supongo que no podrá llegar a matarnos. Así que cierra las puertas. Un poco de bloques y sabía que aparecería titán irracional. Amigo, a ver, ¿cómo te lo explico? No voy a salir de casa si no vas a matarme. No tenemos las espadas del equipo de maniobras. Así que tendremos que crearnos una espada de madera. ¿Eres tú titán o soy yo? Solo puede salir una comida y yo no pienso morir. Abrimos la puertecita y cuidado que no golpea. Ay, Dios mío. Ay, que me está matando. Vamos, 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 Calo. Reviéntalo. Lo conseguimos. No me lo creo. Casi nos mata. Si es que esto es una locura. Nos queda bastante poco para poder crear una jeringuilla de titán. Solo dos de ADN. Así que Calo, ¿qué será mejor? Que dejemos aquí el cofre o lo metamos dentro de casa. La verdad no tengo ni idea, pero por ahora guarda las cosas rápidamente. Tenemos más supervivientes por la isla. Uno del equipo de reconocimiento. ¿Cómo estás? Muy pronto seré como tú. Por desgracia se nos ha roto la ropa que teníamos de ataque a los titanes. No puede ser. Veamos si tenemos suerte. Y nos toca el equipo de maniobra. Ahora no me dan una cosa que no sé ni para qué sirve fuera. Espera. Una jeringuilla. Titán hembra. Vamos a inyectárnosla. Y que nos den la forma de titán. Llega el momento. Tres, dos, uno. Nos transformamos. Pobres personas. Las voy a matar. Ya que ahora somos un titán. Tenemos que cumplir nuestra función. Golpeamos a los pobres aldeanos. Y el cerdo se ha transformado al centro zombie. No me lo creo. Ahora está pasando lo que ocurrió por la noche. El titán está fuera. Somos nosotros. Y el aldeano está dentro de la casa. Pero lo hemos matado. La verdad, bastante fácilita la forma. Continuamos agrandando la isla. Con nuestra transformación de titán hembra, chavales. ¿Qué creíais? ¿Que me la iba a quitar? Pues no. Vamos a utilizarla todo el rato. Hasta que nos toque la siguiente forma. Que la verdad, no tengo ni idea de cuál no puede salir. Pero eso sí. Nuestra zona de refugio tenemos que hacerla más grande. Ponemos por aquí a los lados más tierra. Tenemos tres bloquecitos más. Así que incrementamos. Vamos a romper un poquito más. A ver si nos toca algo interesante. Fachero. Quiero el equipo de maniobras. ¡Ostros! El titán acorazado. ¡Qué guapo! Nos quitamos la forma de titán. Y se nos quedan los ojos la marca. Vaya detalle más, facheros. Por ahora nos ponemos la inyección del titán acorazado. Y pronto podremos transformarnos. Pero antes vamos a recoger la tierra. Como hemos conseguido más madera. La vamos a volver a convertir en losas. Y también los tablones para crear la casa más grande que vais a ver en vuestra vida. 30 bloques. 24. 6. No tengo ni idea de cómo de grandes vamos a crear la casa. Pero va a ser inmensa. Y la cosa es. Espero que no aparezcan titanes dentro de la casa. Solo te pido eso. Porque si no tenemos un problema bastante grande. Tío, no puede ser otro titán. Pero por favor, si es de día. Menos mal que estamos dentro de casa. Si no, me hubiese comido totalmente. Quiero enfrentarme a ti. Me voy a hacer otra espada. Como me llamo, Calo. Y voy a reventarte la cabecita. Vamos, vamos, vamos. Que comience la batalla. Golpea. Y cuidado que hace bastante daño. Pero conseguimos reventarle. Me voy a pillar todas las cositas. Y me he dejado en el cofre la espada. Normal que me tuviese que crear otra. Ahora, ¿qué podemos? Aprovechamos y nos llevamos el cofre para adentro. Que no quiero que me ataquen los titanes. Voy a dejar aquí este bloque. Para saber exactamente dónde está el lugar donde aparecen las cositas. Y vamos, vamos, vamos. Porque nos transformamos en el titán acorazado. Ahora puede aparecer el titán que le dé la gana que voy a reventarle. ¡Eso es! Por aquí tenemos uno. Cuidado que nos puede tirar de la isla. Golpeo más fuerte que tú. Y le derrotamos. Eso sí, hay que hacer la isla mucho más grande. Vamos a intentar pillar toda la tierra posible. Incrementamos. Pero antes. Titán mono bestia. Titán macaquiño. Eusodo macaco. Me voy a transformar en un macaquiño. Pero antes me voy a crear una pala de madera. Y como os digo, a recoger tierra como locos. 56 de tierra. Nada más. Nos pinchamos la forma de mono. Y ¡pum! Somos un macaquiño oficialmente. Ya vamos a poder crear una sopa de un macaco. Deliciosa, hermanito. Me parece increíble. Fijaos en la parte de la izquierda. Parece que el macaco está haciendo caca. Pero compañero. ¿Qué haces haciendo caca en medio de la isla, tío? Ten un poco de respeto. Que estamos en medio de un vídeo, tío. Ahora que estaría un poquito más grande la isla. Y podremos pelear contra enemigos sin tener que caernos. Así que cuidado. Que acaban de aparecer dos titanes irracionales. Usamos el poder del titán bestia. Para destruirlos en unos instantes. Espera, ¿qué me estás contando? Acaba de aparecer Levi y se ha tirado al vacío. Vaya parguela. Me voy a quitar la forma antes de que me descuartice Levi y haga sopita conmigo. Como tenemos bastantes bloques, vamos a hacer más grande la casa. Tenemos gente fuera. Espera, tú eres Seren. No me lo creo. El problema es que si le atacamos se va a transformar en el titán de ataque. Y eso puede ser un problema muy grande o no si activamos la forma de mono. Por ello, vamos a hacer un poquito más grande nuestra casa y llega el momento. Forma de bestia. Aquí la tenemos. Vamos a luchar contra Eren. Utiliza tu forma de titán si quieres. Pero no vas a poder vencerme. Batalla de titanes. ¿Qué cosa más épica? ¿Quién gana la batalla? ¿Titán bestia o titán de ataque? Realmente tenemos la forma del hermano de Eren. Así que hacemos batalla de hermanos. Pero conseguimos derrotarle. Señor, soy un titán. Tengo que comerle. Calo, quítate la forma antes de que te siga afectando. No te puedes comer a los pueblos aldeanos. Oh, sí. ¿Quién me dice que no? ¿Quién me dice que no puedo matarlos? Seguimos pillando cosas. Quiero una nueva forma. Seguro que muy pronto nos la van a entregar. ¿Qué? Titán primordial. Vale, vale, vale. Y también el titán martillo de guerra. Tengo muchísimas ganas de ver cómo son estas formas. Así que nos equipamos la primera. Titán primordial. La forma parece bastante poderosa. Y tenemos muchos soldados a los que derrotar. ¿Qué pasa soldaduchos? ¿No queréis enfrentaros a mí? Pues venga, usad vuestras técnicas. Ah no, que ya habéis muerto. Pues nada, creo que podemos crear con la lámina que tenemos. Una espada de ataque a los titanes. Así que nos quitamos la forma, recogemos el cabo. Y la fusionamos, si no me equivoco. Espérate, ¿cuál es el problema? Claro, nos hace falta otra lámina. Pues nada, chavales. Habrá que seguir recogiendo más cositas. Veamos nueva forma. Titán hembra. Este ya lo tenemos. No, repetido. Espera, ¿han aparecido titanes dentro de la casa? Esto sí que no me lo esperaba. Pero ¿y ahora cómo me meto ya ahí dentro? No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a romper este hueso. Y a ver si nos toca el equipo de maniobra. Seguro que aparece. El problema es que hay tantísimas recompensas que cuesta que aparezcan. Veamos. ¡Oh! La forma titán mandíbula de Ymir. Vamos a organizarnos un poco el inventario con las formas que no tenemos. Como por ejemplo, martillo de guerra y mandíbula. Estos dos repetidos. Así que fuera. Como estamos pillando bastantes cositas. Y además nos sale el titán falcao. Pero vamos a aumentar más la isla. La verdad que la estamos haciendo bastante grande. Estoy bastante orgulloso. Pero antes de nada vamos a poner la barrera para que no puedan entrar. La verdad que esta muralla no viene perfecta. Por si en algún momento nos queremos refugiar en este sitio o en el otro. En este caso tenemos que estar fuera. Me voy a crear otra espada de madera. Porque la mía está rota. Pero Calo, si tienen las formas de titán. ¿Por qué no las usas para reventarle la cabeza? Creo que va a ser lo más inteligente. Titán de guerra. ¡Duo! Mirad el pedazo de martillo que nos han entregado. 14 de ataque y lanza espinas. Esto está mamadísimo. Chavales, qué guapo. Este es mi titán favorito. Como no puedo entrar por la puerta con la forma de titán. Voy a crear una especie de entrada secreta. Para ello conseguimos un poco de madera. La convertimos por este sitio. Y lo que mejor se me ocurre es crear una especie de parkour por este sitio. El cual solo se pueda llegar saltando. Por ejemplo, ponemos por aquí maderita. Y cuidado, no me la quiero jugar yo en el salto. Uy, qué susto. Casi me caigo. Ya podemos entrar para guardar las cositas y continuar agrandando la isla. Muy pronto completaremos toda la barrera con tierra. Y tenemos tanto a Rainer como a Verdol. El titán acorazado y el titán colosal están ahí fuera. Tenemos que enfrentarnos a ellos. Así que agrandamos un poquito más nuestra islita. Pin, pan, truco, truco, pin, pan, truco, truco. Y nos vamos a por ellos. Que comience la batalla de titanes. Vamos a utilizar el martillo que está mamadísimo. ¡Qué! Ha quemado toda la zona. Calo golpea. Este titán está completamente mamadísimo. No tengo ni idea de si vamos a poder vencerle o mejor que lo tiremos de la isla. Golpea, golpea, Calo. Creo que no podemos empujarle. Como no se mueve esta batalla es súper fácil de ganarla. Titán acorazado derrotadísimo. Ahora le llega el turno a Rainer que se cae con el titán acorazado. Pobrecito. Rainer nos vemos en el infierno. Ahora sí rápidamente nos quitamos la forma y vamos a quitar todo este fuego. La que se ha liado en un segundo. Se nos ha roto hasta el bloque de madera. El cual nos decía dónde está el bloque de objetos. Pero bueno, no hay problema. Se sabe perfectamente que el bloquecito es este que tenemos por aquí. Nos pillamos el ADN del titán mandíbula y nos lo vamos a poner. Aunque ahora romperemos un montón más de bloquecitos. Y veamos si nos toca alguna forma nueva. Tengo esperanza. Rompemos arcilla. Tenemos tierra. Y tenemos que romper un hueso. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No, 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 no. No calo. No, 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 no. Transformate. Oh, shit. Casi nos caemos. Al límite, chavales. Pero cómo aparece un titán tan de repente. Qué susto. Casi me da un infarto. Me voy a quedar con la forma de mandíbula. Ya que no me van a volver a atacar por sorpresa. Equipo antipersonal. ¿Sabes qué? Tengo planes nuevos. Me quiero probar el equipo de maniobras. Podemos. No. Chaval. Por un segundo. Creía que me iba a caer. Qué guapo. Podemos usar el equipo de maniobras. Como aparecen titanes en nuestra isla. Vamos a acercarnos con el traje. Y a golpearles. Vamos. Chalo. Rápidamente. Revienta a los titancitos. Y nos vamos rápidamente. Saltamos. Qué velocidad. Qué guapo. Aunque creo que la zona que hemos puesto no sirve. Los titanes se están pasando de un sitio a otro. Pillamos nuestra espadita. Y continuamos golpeando. Es que no tenemos la lámina, chicos. Me matan 6 de vida. Me voy a tener que poner otra inyección de titán. Como sería el del titán falco. Vamos allá. Equipadísimo. Esta forma, si no me equivoco, puede volar. Así que lo hace un titán chetadísimo. Reventamos al que nos está molestando. Y la verdad que nada, nada mal. Qué titán más guapo. Voy a romper súper rápido bloques. Además, parece que esta forma de titán tiene rompe súper rápido. Nos ha salido una escopeta. Y veamos si podemos conseguir otra forma nueva de titán. La verdad que ya hemos conseguido bastantes variantes. Y veamos por aquí que nos ha salido. No tengo ni idea. Pero es seguro que algo repetido. Pero, ¿qué acaba de pasar? Ha salido de repente el titán colosal. Y se ha cargado hasta la muralla. ¡No! Tenemos que echarle de la isla cuanto antes, chicos. No tenemos otra. Se está cargando la isla afuera. Mi isla no puede ser. No me lo creo. Se ha cargado casi toda la barrera. Vamos a tener que reconstruirla. Y bueno, no importa. Tenemos bastante tierra. Así que volvemos a colocarla. Mi pobre isla. Me da bastante pena. Por aquí nos ha salido el equipo de maniobras. Por fin, después de tanto tiempo, podemos equiparlo. Y además, con las cuchillas. Hola, niño. ¿Cómo estás? Eres bastante pequeñito. Voy a agacharme para verte a tu altura. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos matado a todo el mundo? Espera, sé que podemos hacer. No voy a matar a los aldeanos. Si no, los voy a ver. Pero, ¿por qué lo he matado? Calo, no te agaches que si no los matas. Lo que quería era llevarles al refugio de nuestra casa para que no puedan matarle. Niño, entra. Te has quedado huérfano. Pero bueno, por lo menos estás vivo. ¿Cómo tenemos el inventario? Me voy a crear un cofre ya de ya. O uno no. Puede que incluso dos. Me está dando bastante claustrofobia ver tantísimas cosas juntas. Así que tenemos que probar igualmente la escopeta. Y ¿sabéis con quién vamos a probar? La verdad, con el pobre niño. Amigo, dime si te duele. ¡Ostras! Que sí que funciona. ¡Qué locura! De esta manera podemos matar a los titanes desde casa. Le dis... Pero, 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 ¿cómo? ¿Cómo ha pasado la pared? ¿Qué está pasando? Se atraviesa la pared del titán. ¡Qué locura es esta! ¡Dispárale! No puedo creérmelo. ¿Por qué atraviesa las cosas? ¡Nos acaba de salir la forma de modo Berserk! Y lo mejor de todo es que tenemos enfrente al hermano de Eren. Titán de ataque contra Titán Mono. Vamos a enfrentarnos a él. Solo puede quedar uno. La verdad es que nos hemos entrenado muchísimo para este tipo de batallas. No tengo ni idea de dónde tengo las láminas porque no veo nada en el inventario. Pero da igual. A puñetazo limpio yo me lo bajo en un instante. Aunque aparte de esta forma hay una que quiero conseguir, el titán fundador de Eren. Así que voy a romper millones y millones de bloques hasta que nos toque. ¡Finalmente lo hemos conseguido! ¡Tenemos la forma titán fundador de Eren Chigger! ¡Qué locura! Hemos invocado un montón de titanes que nos ayudarán. Mira toda la espina del titán fundador de Eren. Por aquí tendríamos la cabeza. Esta es la forma de titán más poderosa de todas. Nos vamos a enfrentar a Ymir que es la creadora de todos los titanes. Si tiene la batalla definitiva, tan definitiva que no se ve ni la pantalla. Frente nuestra tenemos Karo tirada de la isla en nuestra última misión. ¡Ahí estaría derrotadísima! Espero os haya gustado este pedazo de vídeo. Nos hemos transformado en un montón de titanes y derrotado a los más poderosos de todos. Así que no olvides dejar un pedazo de like, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.